hola a todos y vamos a ver cómo optimizar nuestro feed gracias a las reglas automáticas esto se da en el google merchant center y nos permite hacer varias cosas por ejemplo es gestionar mejor los datos del feed transformar datos de productos e incluso añadir reglas automáticas para meter en nuestros labels determinados productos nos dan tantos beneficios que es una de las cosas que tendríamos que hacer porque la gestión del kit muchas veces es dificultoso y no todo el mundo posee un sistema para gestionar kit como puede ser data watch fit o por ejemplo unifeder o cualquier otro vale nosotros vamos a crear la regla automática dentro de nuestra sección de fix porque sólo afecta a ellos le damos clic y vamos a tener que hacer clic en el nombre del feed porque porque la reglas van a afectar sólo a este documento no si tuviéramos kit complementario a un segundo feed tendríamos que hacerlo uno por uno no le damos clic y nos vamos a encontrar que cuando nosotros abrimos nuestro nuestro merchant center y esta sección tenemos el procesado que en este caso nos dice cuando fue la última vez que se ha subido el feed que ya sabéis que tiene que tener máximo 30 días pero que los recomendables cada día y nos informa si está configurado bien o mal yo recuerdo que aquí existe un vídeo en el que se ve hacemos una visualización una ruta por todo google merchant center y entendemos qué es y os recomiendo para que entendáis cómo subir el feed y todo lo que tiene que ver con con esta sección vale en la configuración del mismo podemos ver parte de venta de imagen destino etcétera pero no me voy a centrar aquí me voy a centrar en lo que queremos que son las reglas del tío y qué son las reglas del feed pues básicamente como podemos ver aquí en estos ejemplos que nos proporciona el propio google son reglas que cuando se da una condición el sistema automáticamente lo cambia de esta manera nosotros ganamos tiempo los cambios se hacen en el momento donde fly como dirían los americanos y nos permite optimizar algo de una manera bastante más rápido vale que básicamente van a ser los títulos o la categorización de los productos o incluso cambiar términos que en el feed está en un idioma y modificarlos para ponerlo en el renuncio en otro idioma de acuerdo este bueno por ejemplo aquí vemos que para configurar la fuente para donde encontrar los datos establecer en mi primer feed aquí cogerá el nombre de tu título vale de tu feed que en este caso por ejemplo aquí veíamos que se llama un montón y que se llama fit google ads en nuestro caso lo que vamos a hacer en las reglas del feed que pondrá el feed google ad punto y ya cogerá uno de los atributos que tiene el feed ya sabéis que tienen algunos atributos que son obligatorios como el título o la destrucción según un producto nuevo en algunos países existen algunos requisitos específicos también está obligatorio el get in entonces bueno lo que es verde sería los diferentes atributos y lo que nos va a permitir este es por ejemplo que aparezca el título un espacio la marca para rellenar el artículo título vale hay otro que es mi título complementario si tuvieras un segundo fit pues como decimos tenemos que crear una regla específica para él y pues aquí estarían cogiendo grupuedad y pondrían su atributo con lo que hay en otro lado valente en este caso pues por ejemplo quieren añadir el color dentro del título también podemos hacerlo buscar y reemplazar o cambiar totalmente que lo que hablamos antes nosotros podemos en el tipo en el zapato porque se trae por ejemplo en un commerce o en un shopify pues ya viene ahí la característica del producto pero nosotros sabemos que no que queremos cambiarlo para ser un poco más descriptivo pues podríamos hacerlo antes de seguir recuerda darle al botón de suscribirte y a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos muchas gracias vale pues le vamos a dar a ocultar ejemplos y vamos a empezar a creando nuestra primera regla le damos a más y vamos a decir que nosotros queremos hacer un cambio en el título lo tenemos y se nos abrirá como la fuente de datos vale nosotros al editar la fuente vamos a decir que qué es lo que queremos hacer las condiciones bueno pues en este caso si queremos poner algo específico el título contiene algo para que sólo sea en determinados títulos por ejemplo que vamos a poner una marca específica pero si no no hacemos nada y luego añadiremos qué es lo que queremos hacer si lo que creemos es una modificación una actuación de algún atributo que tengamos o añadir vamos a poner aquí establecer como establecer como vamos a seleccionar que lo que queremos nosotros podríamos añadir un valor que sea una constante es decir una constante es que podemos poner el nombre de un país o el nombre de una marca o lo que queramos añadir vale podemos añadir algo que se agregue al título o para poner alguno de los atributos que tenemos entonces si nosotros por ejemplo aquí añadimos entonces si nosotros por ejemplo aquí añadimos títulos le damos a aceptar lo que vamos a hacer es un cambio en el título es el origen del dato vale y aquí vamos a hacer el output que nos dice que por ejemplo el título un ejemplo sería estetoscopio lidman cardiology cuarto raspberry y aquí vamos a añadir que lo que queremos modificar por ejemplo queremos añadir en el título un valor un valor que sea por ejemplo brand vamos a añadir vamos a anteponer es decir vamos a poner delante el título la marca y ya está un guión para que quede si le damos a aceptar nos va a decir que va a poner cero este topopio lidman ¿por qué? porque en el feed aparece cero en este caso no está cogiendo nada de la marca vamos a buscar otro otro elemento que encontremos como veis disponibilidad lo ponemos voy a poner in stock como veis lo viene todo seguido es por eso que siempre habría que poner un espacio y un guión y otro espacio para que el usuario lo vea bien entonces podríamos poner como título lo determinado que siempre ponga la disponibilidad con lo que a lo mejor el usuario ve que va a estar disponible y le da una confianza si nosotros en vez de habilitamos disponibilidad vamos a poner otro siempre se va a poner automáticamente ¿vale? imaginar que nos gustaría que pusiéramos el título el espacio aunque bueno el título ya ya se ve vamos a aceptar y vendría el precio en el título más allá de que también en la imagen vendrá y en la descripción si son muy competitivos podría ser una buena opción no solo podemos poner elementos o atributos sino que si quisiéramos podríamos poner también algún otro término por ejemplo oferta día del padre ponemos nuestro espacio guión espacio le damos a aceptar y lo que va a venir es oferta día del padre estetoscopio linman cardiology for raspberry entonces cualquier producto siempre tendrá esto delante con lo que está muy bien para hacer cambios en bulk y que directamente lo haga ¿de acuerdo? nosotros podemos anteponer que es lo que acabamos de hacer anexar es decir poner algo detrás del título por ejemplo aquí podríamos poner precio si tiene esto o lo que sea sería básicamente poner la constante ¿vale? que sería por ejemplo anexar en este caso lo ideal sería que pongamos el espacio guión y anexar y le doy ok y anexar se van a añadir las dos cosas y yo borro uno se lo van a anexar pueden poner por ejemplo las temporadas se pueden poner call to action que sean bastante bastante potentes ¿de acuerdo? entonces esto es algo que puede ayudarnos a las estacionalidades a los meses oferta de verano promoción de verano black friday etcétera sin tener que tocar directamente el feed y evitar problemas de rechazo ¿qué más podemos hacer? podemos hacer buscar y reemplazar imaginad que queremos cambiar un título y en vez de poner en el título este dos copio no queremos que ponga nada podemos decir que no queremos distinguir también podemos hacer otra cosa que es buscar y sustituir en este caso podemos añadir valores que encontremos y sustituirlo por ejemplo en el título lo podemos reemplazar por la descripción no tiene sentido pero bueno para que lo veáis y en vez de poner el título estetoscopio Lisman vendría toda la descripción del producto que no es lo ideal pero bueno por hacer un cambio podríamos cambiar el título por una palabra cambiaría todo simplemente a esta palabra y podríamos controlar entonces pues este buscar y reemplazar para que puede servir pues para un rebranding de un producto puede servir también si queremos poner un nombre como decíamos antes vaqueros llamarlo mezclilla marcarlo jeans en México etcétera recordar que el lenguaje español es muy variado en las distintas regiones y países y según donde nos encontremos puede tener un nombre de voto de acuerdo también podemos hacer otra acción que es añadir atributos cuando no hay nada por si falla el documento o no por ejemplo podemos poner disponibilidad y en disponibilidad establecer como un stock le damos a aceptar y cuando no tenga ningún valor aplicará esto le damos a guardar y le damos a probar cambios esto es algo que siempre hay que hacer antes de probar antes de ejecutar le damos y dice que esta prueba durará entre 10 y 20 minutos o sea que tendremos que esperar un buen rato veis se está creando el informe 1% completado y dentro de un tiempo lo lo veremos vale vamos a esperar vale una vez que hemos esperado el tiempo le damos a mostrar prueba y nos van a aparecer los resultados de esta prueba en este caso pues con la regla que tenemos y con el borrador no tendríamos nada que nos afecte en este sentido todos los artículos aprobados serían los mismos los rechazados los mismos lo que sí es que tendríamos un 50% de los productos que son 487 que la disponibilidad aplicaría vale y además y además esto nos ayudaría a resolver los problemas actuales en 33 productos es decir antes había 33 productos que no iban a aparecer y que generaba un problema y que ya se va a resolver gracias a esta regla luego pues nos avisa de otros problemas nuevos que pueden surgir que en 9 de esos 9 productos va a haber problema que es menos del 1% está ok y hay otros que todavía deberíamos arreglar como por ejemplo la promoción en la imagen que no se ve bien la actualización en artículos automáticos activos de precio les falta un valor prácticamente todos los productos que este valor en este caso pues ya nos lo estoy diciendo que es el envío la actualización automática activada en un 10% y que falta también un artículo que no tiene descripción entonces con esto ya podríamos saber si ejecutarlo o no le damos para atrás y le damos a aplicar porque nos va a ayudar más que hacernos daño vamos a arreglar 33 productos y ahí no ves que van a poder tener un problema otra regla que podemos crear es crear automáticamente las etiquetas personalizadas que como sabéis es una de las claves para para agrupar hacer la estrategia que tenemos en nuestro producto entonces nosotros podemos tener producto con alto margen o bajo margen y esto lo saben a nivel de negocio pero el merchant center no lo sabe entonces como podemos solucionar esto para que nuestra estrategia de e-commerce está alineada con el flin-flin del negocio con el con menos dinero pues básicamente podemos crear también reglas para estas etiquetas y en donde creemos un un label una etiqueta vale entonces podemos decir a ver yo quiero en esta etiqueta una condición y esa condición es que si el precio cumple unas condiciones que en este caso nos contienen igual ni empieza esto solo para lo que serían cadenas de carácteres si no es menor que 50 entonces establecemos como una etiqueta que sea low price lo voy a crear le damos a aceptar y lo que hemos creado es que la etiqueta personalizada aplique directamente a los artículos que valen menos de 50 dólares pues conseguimos con esto que cada vez que se añade nuevos productos al feed automáticamente los clasificará según si tenemos esta u otra regla a partir de aquí pues ya podríamos ir añadiendo otras etiquetas pues por ejemplo estacionalidad hombres mujeres etc hasta la próxima les todo los las